¡Hola! ¿Qué tal amigos? Les saluda su tía Cuquita Pons. Hoy más cuca que nunca, nada más ustedes y es que bueno pues viene el top del traje regional mexicano que nos va a representar en Miss Universo y por ahí también se van a seleccionar a otros dos que estarán representándonos en otras plataformas internacionales más belleza creatividad de mano de obra pasarela de parte de las chicas y una excelente narrativa del significado de cada uno de ellos fue lo que vimos en esta pasarela del traje autóctono del traje estilizado del traje típico que lucirá méxico en estos importantes certámenes a nivel internacional vieron ustedes la producción vieron ustedes a las chicas pero sobre todo vieron los trajes típicos cuáles gustó más quedaron conformes con el resultado que dio el jurado vamos a ver qué es lo que pensó y qué top da Cuquita Pons aquí lo tienen este es el top 12 de coronas de la belleza de la pasarela de traje típico de mexicana universal 2022 puesto número 12 escudo nacional y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!